Bueno, siendo lunes y hoy día 31 de agosto, llegando otra carga más de oxímetro, gracias al papá lindo por cerrar el mes lleno de trabajo. Ya todos nuestros clientes, están llegando los concentradores de oxígeno, de una vez para entrega inmediata, de 9 litros y de 6 litros. Bueno, otra vez gracias a Piccargo, hoy lunes 31 de agosto, por haber traído los oxímetros y los concentradores. Ya van a empezar a descargar en este momento, así que ya saben, oxígeno de 9 litros, de 6 litros, listos para la entrega. Están los concentradores de oxígeno. Abre un ratito, por favor, esta es la cánula, que va directo para la nariz, el control remoto, cable de poder. Y la máquina, este es el más pequeño, que es ajustable de 2 a 9 litros. Y aquí tenemos el otro modelo, que es el de 9 litros. Igual. Piccargo, gracias por haber traído los oxímetros y concentradores de oxígeno, hoy día 31 de agosto, ya para cerrar el mes. Gracias por todas las importaciones de este mes, que no ha fallado ninguna. Trayendo las cosas de Hong Kong, Miami, Los Ángeles, Lima, en tres días. Es la agencia más rápida de carga aérea que tenemos. Gracias Piccargo, se agradece. Gracias. 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 Gracias.